De ser firmada la ley NICAA por el presidente de Estados Unidos, generaría el riesgo de que al menos 165 mil personas queden en el desempleo, producto del impacto que generaría estas sanciones contra el gobierno de Nicaragua, pues la afectación se vería reflejado en un 80% para el financiamiento del Presupuesto General de la República 2019, así como la caída en el gasto de consumo en los hogares, pronostica la firma de Servicios Consultores para el Desarrollo Empresarial, COPADES. El número de personas son desempleados, el número de despedidos es mayor, porque un despedido tiene que ir a buscar un trabajo de subsistencia, un, llamémoslo así, un subempleo para poder sobrevivir. Es algo que yo siempre he criticado a otros colegas, de que no hay que confundir despedidos con desempleados. Lo que hemos hablado en esta oportunidad es el desempleo que realmente deja de elaborar, porque no encuentra oportunidad para seguir desarrollándose, siempre y cuando no se da esa solución política a los problemas políticos que tenemos en el país. Además de esos factores, la situación económica podría complicarse para Nicaragua el próximo año, explica el economista Luis Murillo, quien prevé que la informalidad crezca exponencialmente, generando factores de riesgo para el entorno socioeconómico. Desde el punto de vista social, aumento de la informalidad, muy posiblemente aumento de la delincuencia, caída en los niveles de ingresos y desde el punto de vista económico, mayor contracción en los niveles de consumo, en las exportaciones y en la generación de ingresos para este país. El documento de Copade se centra en un posible escenario pesimista si la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua es aplicada este año. En términos de tasa de crecimiento económico, se pronostica que por segundo año consecutivo, la nación decrecería entre 1.5 a 20% si no se encuentra una salida al actual contexto político, económico y social presentado desde el mes de abril. Jimmy Romero, Voz TV.